Ok, bueno, D4 Kfc C4 Y... Voy a jugar minisalini de toda la vida Wow, estaba jugando rápido Kfc Kfc D5 Filded Ya no me acuerdo muy bien de esto Voy a jugar sólido Tomo con peón Al Filded 7, bueno, esto es bastante sólido Aunque normalmente es un poquito mejor para la blanca Yo lo sé, pero bueno, igual en 3 minutos Puede pasar cualquier cosa Y aquí pongo el Filded para acá, por si acaso Porque este caballo, caballo por D5 en algún momento Caballo 5, C5 Uff, al Filded 1 Me extraña, wow Y buena, imagino Bueno, como ven las piezas A veces torres C8 Pueden no ser tan buenas por los alfiles F5 Pero bueno Igual es la primera partida Estamos calentando Parece que lo sorprendí Aquí Yo no soy muy rápido Trataré de jugar más rápido Ok Bueno, una de las ideas de alfile 1 Para mejorar su alfile 1 Y bueno, al 6 O si acaso Viene para caballo B5 Algo así Imagino que alfile 3 ahora Pero bueno, mi idea es tomar un caballo H5 Mejorar mis piezas Alfile F5 Siempre Tenerla Latente ahí Y Veremos alfile F2 Pero bueno, lo bueno fue que pensó bastante Torre Sigo jugando la lógica Ahora quiero hacer alfile D6 Para presionar el caballo este D5 Que me haga F4 Y poder meter un caballo aquí en el postre No sé Bueno, no sé si es bueno Pero Normalmente lo normal ahí Que se hace en estas condiciones Ah, me dice F4 Igual O sea, lo normal debe ser Tomar el caballo A4 Tengo que tener cuidado Con algún Dama H5 Si, tengo que tener cuidado Con algún Dama H5 Así que debería tomar igual No, no tomo más todavía No, se le acabo de ir F5 Un poco más así Bueno, sí Voy a tomar Tomar caballo 4 Sí, bueno Voy a tomar y caballo 4 De todas formas, como dije ahorita en la primera partida Estamos calentando Hice esto, pero bueno, ahora podemos meter O poner este caballo de D7 a C6 Caballo por E4 Torre por C1 Dama por Torre por C1 Ah, porque quiero hacer alfil C4 Imagino, ¿no? Veo pensando para dama por C1 ¿Me habré olvidado algún tema aquí? No Alfil C4 Bueno, normalmente Tomo, tomo B5 intermedia Alfil por F7 Supongo que no sirve No veo ningún descubierto Quita la fila Alfil D5 fue mi idea Y Bueno, parece esto sólido Ahora lo que tengo es que jugar rápido Hacer un F5 por acá Imagino que me puede hacer un Dama F4 O Dama C2 Bueno, Dama D7 Yo también coloco las piezas Mi idea es defender el peor que el F5 Torre por C1 Bueno, F5 para que... No sé Debe ser bueno No sé, 7 Bueno, también F5 por E3 No, aquí me gusta más Vamos a tener la roja F5 por Dama por Mi idea es hacer este Tengo que hacer el 3 Y el 3 Y torres de 8 Y... Sí, algo es H4 Bueno Me descoloca un poco el alfil Bueno, bueno Pero bueno, tengo esta Comiéndola aquí Tampoco está tan mal la cosa Después podría serle... Desable como aquí, ¿no? Ay, D7 Su idea Bueno, G6 Un huequito Por si acaso Ojo Eso no lo vi Deja ver ¿Qué puedo hacer aquí? Torre D7 Torre por Torre aquí Lo mejor estoy metiendo la pata aquí Sí, ya metí la pata Evidentemente metí la pata Bueno Vamos a ver si le puedo ganar por tiempo Lo veo difícil Pero bueno Disculpe Pero bueno Como es 3 minutos fin ¡Gracias! 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 ¡Gracias!